¿Qué frutos secos contienen omega-3? Los frutos secos son un refrigerio sabroso y fácil de llevar y diversas variedades de ellos contienen cantidades significativas de ácidos grasos omega-3, un tipo de grasa insaturada que reduce la presión arterial y tu riesgo de enfermedades cardiovasculares, de acuerdo con la American Heart Association. Cuando elijas frutos secos para comer como parte de tu dieta diaria, selecciona variedades crudas, o secas tostadas sin sal o azúcar añadida a nogales. Los nogales, un árbol popular de frutos secos, mejora la función cardiovascular, reduce los niveles de colesterol y protege de los cálculos biliares y la aterosclerosis. De acuerdo con World S. Algest Fods, las nueces ofrecen 2.27 gramos de ácidos grasos omega-3 por porción de 1 cuarto de taza, más del 90% del valor diario. Para otra manera de obtener tu omega-3 a través de estas nueces, prueba con aceite de nogal. Aunque el aceite de nogal no contiene la fibra presente en las nueces enteras, también es una fuente importante de ácidos grasos omega-3. Pecanas Aunque las nueces pecanas contienen más del 70% de grasa, una porción de 1 onza, 28 g, de pecanas secas tostadas proporciona 0.3 g de ácidos grasos omega-3, de acuerdo con la Universidad Fods. Estudios de investigación indican que el consumir pecanas regularmente reduce los niveles de colesterol y protege en contra del daño celular. La dietista registrada Leslie Beck recomienda guardar pecanas sin cáscara en el refrigerador o congelador, el alto contenido graso hace que sean propensas a volverse rancias a temperatura ambiente. Pistachos come como refrigerio solo una onza, 28 g, y consumirás 0.1 g de ácidos grasos omega-3, reporta la Universidad Fods. Consumir los antioxidantes en los pistachos regularmente podría reducir tus niveles de colesterol LDL, de acuerdo con un estudio de investigación descrito en la Conferencia de la Asociación Dietética Estadounidense en octubre de 2008. Nueces de macadamia Comer una onza, 28 g, de nueces de macadamia te proporcionará 0.05 g de ácidos grasos omega-3, junto con cantidades importantes de los minerales manganeso, cobre y magnesio. Los estudios clínicos de investigación muestran que consumir nueces de macadamia regularmente reduce tanto los niveles de colesterol y los niveles de lipoproteína de baja densidad, o LDL, de acuerdo con Natural News. ¿Cuál es la dosis recomendada a diaria de ácidos grasos omega-3? Los ácidos grasos omega-3 son considerados ácidos grasos esenciales. Aunque tu cuerpo necesita estos ácidos grasos para funcionar, no los puede fabricar por sí mismo y depende de tu dieta para obtenerlos. Lograr la dosis diaria recomendada de ácidos grasos omega-3 ayuda a asegurar que tu cuerpo obtenga las necesidades esenciales de ácidos grasos. Los hechos La Asociación Cardíaca Americana recomienda que los adultos saludables obtengan sus ácidos grasos omega-3 de dos porciones de grasa de pescado cada semana. Si tienes una historia de enfermedad cardíaca, la Asociación Cardíaca Americana recomienda que obtengas un G de ácidos grasos omega-3 diariamente. Si tienes colesterol alto, sugiere incrementar la ingesta a 2 a 4 G por día. Tipos Hay tres tipos de ácidos grasos omega-3, el ácido alfa-linolénico, ALA, el ácido icosapentanoico, EPA, y el ácido docosahesanoico, DA. Tu cuerpo divide el ALA en EPA y DA, ya que estas dos formas son las que se pueden utilizar. Tu ingesta diaria de ácidos grasos omega-3 debe de estar compuesta de cualquier combinación de estos tres tipos. Fuentes Puedes obtener tu dosis diaria recomendada de ácidos grasos omega-3 de los alimentos o de suplementos, pero obtener la de los alimentos provee los mayores beneficios. Los peces de agua fría, incluyendo el salmón, el arenque, el alibut, el atún y las sardinas, contienen EPAIDA. La semilla de linaza, las de calabaza, el aceite de canola, la verdolasia y las almendras contienen ALA. También puedes encontrar ácidos grasos omega-3 en el krill y las algas. Beneficios Obtener tu dosis diaria recomendada de ácidos grasos omega-3 provee muchos beneficios a la salud. Reduce la inflamación en el cuerpo, lo que reduce tu riesgo de enfermedad cardíaca y otros problemas cardiovasculares. También juega un papel importante para disminuir la presión arterial y el colesterol. De acuerdo con el Centro Médico de la Universidad de Maryland, los ácidos grasos omega-3 también juegan un papel para controlar la artritis, diabetes y depresión, pero se necesita más investigación para determinar la extensión de los efectos benéficos de los ácidos grasos omega-3 en estas condiciones. Consideraciones Si tienes una condición en la que tu cuerpo tiene problemas para separar el ALA en EPA o DA, como diabetes o esquizofrenia, necesitarás asegurarte de consumir tu dosis diaria de ácidos grasos omega-3 de fuentes ricas en DAI EPA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!